No te asombres De los temporales de la vida Dios te protege Haz una oración que Él responda Transforma en vida tu dolor No te espantes De los dolores de este mundo Dios te libera Recoge cada lágrima que cae Y riega tu sueño por la mañana El sol puede hasta parar La luna no más brilla Y aún así su palabra es fiel Dios no es hombre, no Cumple lo que prometió Y no necesita ni de pluma ni papel El sol puede hasta parar La luna no más brilla Y aún así su palabra es fiel Dios no es hombre, no Cumple lo que prometió Y no necesita ni de pluma ni papel Y aún así su palabra es fiel 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 Y aún así su palabra es fiel